¿Por qué días de luto y noches de alegría? Mira, la vida está llena de sentimientos, de contrastes Y nuestros días son exactamente de esta manera Y eso se ve reflejado en nuestras canciones Asalto verbal puede hablarte de fiesta, de política De sentimientos, de espiritualidad No se limita para nada Asalto verbal no son cinco personas Son cientos y cientos en el mundo Que quieren que las cosas sean diferentes Mientras con el mundo giro y escribo sobre el papiro Agradezco que estoy vivo Haciendo rimas llenas de sentimientos profundos Como un suspiro Compartiendo lo mío Haciendo caso omiso Desafíos de ingenuos gríos Que carecen de un pensamiento reflexivo No pueden con el peso de las palabras Porque nunca han ido un libro Con sus ídolos derribo Pues no tienen bases ni cimientos Con grito desesperado demuestran su descontento Mientras yo recorro el mundo como las nubes a paso lento Vivirán bajo la sombra desdichados Sin talento Atentos y fames No se asombra cuando mis rimas se conviertan en refranes No te compares atrevido con los grandes Con tus pobres versos no creo que nos ganes Saludos valijanes Yolos y tú lo sabes Disimulados nunca faltan Que pretenden ignorar que Mexicali A veces marca la pauta Rodeado siempre de gente de confianza Mi 3-2-20 la alianza Mi familia alma Pavian, Santiago Me ayudan a pasar el trago amargo Que a veces hay que tomar Sí, SMOK De la A, de la sal, de la do verbal No te preocupes por mí No estoy perdiendo el tiempo Solo paré un poco para ver las estrellas Figuras en las nubes La banqueta es ortopédica En mis dedos se consume Tratando de explicar lo inexplicable Respiro, hay dudas en el aire Estiro, mis brazos al pasto Estoy listo para levantarme Nena ven y abrázame Acompáñame Que hay que seguir andando Unos caminan sin fumar Otros lo hacemos fumando Escúchala La ciudad respirando La ciudad respirando Como un vagabundo Caminando en lo oscuro En busca de un sueño Como un trotamundos Caminando sin rumbo Hasta que crecí Abrí mis ojos La inocencia perdí Hasta que me enseñaron Que en este pinche mundo Hay que andarse con cuidado Hasta que te conocí Y probé toda la maldad que hay en ti Hasta que fui preso de esta vida En este cuerpo Mi alma fue herida Al igual que los actores en el jardín del Edén He probado la manzana Yo también La curiosidad latente Mi serpiente me ha ganado Y he probado con mis labios El fruto prohibido Del árbol setenciado El verdadero mundo Se me ha sido mostrado De frente Dentro de una casa Que no lleva remitente Esclavo del deseo Mi vida se mide Por las cosas que poseo Que vergüenza Desnuda mi corteza Me estresa Tener a mi alma presa En este cuerpo Esta libertad me asfixia Duele en el pecho Como una mala noticia Tendré que actuar con malicia Pues no estoy en mi burbuja La realidad La ha pinchado Como filosa aguja Las cosas No son como creía Como parecen La felicidad Se desvanece Desaparece Depende cada vez más de factores A medida que uno crece De las personas que se quiere Las almas luego perecen Nada nos pertenece Piensen No dejen de pensar Si quieren paz Empezar a actuar Si quieren más Volver a nacer Y dejar a todo atrás Y no volver a sentir Infelicidad jamás Asalto verbal Hardcore rap Mexicali Yo era feliz 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 Gracias por ver el video.